Mamá de tus órdenes, paso, paso de hacerte caso Tus normas no pienso seguir Ahora en el coche voy a vivir, sí, sí ¡Está! Hay que irse Tienes una mancha de pintura, justo aquí Marco, no es pintura Bueno, entonces ya tienes otro corazón ¡Cállate, Marco! ¡Esto es grave! Creo que estoy entrando en la miaubertad ¿Qué? Vale, la miaubertad No tienes de qué avergonzarte, tenemos algo parecido en la Tierra No te equivoques, esto no tiene nada que ver ¡Soy de Miauni! Esto se va a poner muy raro Evita que me acerque a los chicos Un momento Marco es un chico Cuando dices que se va a poner raro ¿Te refieres a raro en tu línea o raro en plan destruir el instituto? ¡Otra más! ¡Otra más! Vale, vale, vale Espejito, espejito mágico Llama a cualquiera Llamando a cualquiera Eh, diga Saludos Yo soy el rey Fergon de Fergustán ¿Le gustan los instrumentos? Eh, es una broma Vale Aquí tienes mi pandero Porque creo que te está saliendo mal Fergustán Que tienes que enseñárselo Ah, sí, ya No tengo tiempo para eso Eh, ¿qué hacéis chicos? Gastamos promos telefónicos ¿Por qué no te unes? ¡Qué guay! Espejito, espejito Llama a otro Lo sentimos Pero ha agotado los minutos Su servicio de espejo queda suspendido temporalmente Pase por nuestras oficinas en Duendetopía Para pagar la factura No ¿Y si me quiere llamar mi madre? Va a cabearse Ay